En este tiempo, Señor Dios Padre, que tal vez estemos en el desierto. Sabemos que en ti podemos confiar, Señor Dios Padre. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, y Dios todo lo suplirá. Mi oración en el desierto, siempre en mi vida rechazó. Cuando entiendas, tomará mi fe, en ti siempre confiaré. Me alabaré, me alabaré, contaminada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo de mensaje. Mi oración en la batalla, cuando el tiempo no vuelvo. Soy tu heredera, y con mi sabor de Cristo permaneceré. Me alabaré, me alabaré, contaminada prevalecerá. Me alabaré, me alabaré, me alabaré, Dios es mi triunfo de mensaje. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. Me alabaré, me alabaré, me alabaré, Dios es mi triunfo de mensaje. Tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. A un gran altura, es mi deseo adorarte. A un gran altura, si hay favor. Es posible que un niño, cuando tú dices que nacen los niños y le cortan el embumbilical. Pero si un niño corte el cordón embumbilical, que el niño lo haga, ¿es posible eso? No, ¿no es cierto? No, ni la madre tampoco, sino es un médico el que lo haga. ¿No es cierto? Pero espiritualmente...